¿Me puedes dar tu nombre, por favor, y el lugar donde estamos? Claro, buenos días. Soy el doctor Alfredo Pantoja Lemus. Yo soy el auxiliar general del área clínica del Centro Universitario de Servicios a la Comunidad del campus de la Universidad Latina de México. ¿En qué consiste esta atención a la comunidad? El centro universitario recibe personas que requieran atención en el área de la salud. Tenemos cuatro núcleos, que es odontología, nutrición, psicología, medicina y un núcleo que no pertenece al área de la salud, pero que está junto con nosotros para brindar apoyo a la comunidad, que es un bufet jurídico. ¿Podemos hacer un recorrido, doctor? Sí, claro. Para que nos expliques y la gente que no lo conocemos poderlo conocer. Con mucho gusto. Este es el cubículo. El cubículo 1 le llamamos ingreso y diagnóstico. Toda persona que acude a solicitar servicio de atención dental es remitido a este servicio donde hacemos el ingreso, la captación de documentos y su apertura de documentos clínicos. Si gustan, gustan, me gustan. Me decías, doctor, que cada alumno hace una hora diaria. Sí, el centro universitario tiene una atención en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, durante este periodo, los estudiantes de odontología brindan un servicio que es una hora al día, en el horario que ellos más les acomoda, para recibir y tener la capacidad de captar a todos los pacientes que requieran el servicio. El servicio es uno de los núcleos de nutrición. Es de nutrición. Sí, si quieren le presento al nutriólogo y ahorita que nos explique aquí lo que hacen. ¿Me puedes dar tu nombre y tu cargo? Sí, buenos días. Bueno, soy Eduardo Ordóñez y el cargo de aquí que represento es como nutriólogo de aquí de la clínica. Bueno, este es el estadímetro. Este lo usamos para medir a las personas. Ok. Y cuando el estadímetro está conectado con el MBCA, esta báscula, como pueden ver, está grandota. Nos va a sacar el peso, el IMC, la masa muscular en porcentaje en kilogramos, la masa grasa en porcentaje en kilogramos igualmente, la grasa visceral y nos indica nuestro nivel de hidratación. Además, el agua extracelular y cómo nos encontramos en cuanto al ángulo de fase que es a nivel celular. O sea, tú de aquí me diagnosticas qué es lo que yo necesito para poder tener una buena nutrición. Exacto, exacto. Y este aparato es una maravilla. Sí. ¿Cómo dices que se llama? Sí, correcto. MBCA. MBCA. Sí. Bueno, y ahora estamos ya en el área de psicología. ¿Me puedes dar tu nombre y a qué de las especialidades te dedicas? Estoy en el área educativa, psicología y, bueno, me encargo de atender principalmente niños, problemas educativos, problemas de aprendizaje y todo lo que tenga que ver en esa área cognitiva. Y estamos con... Con Rubén Abarca, del área de psicología clínica. De alguna manera, en la clínica tratamos situaciones emocionales desde una psicoterapia breve. Básicamente es lo que hacemos en el área clínica. Y ahora vamos con esta otra chica, psicóloga. ¿Tú estás? ¿Tu nombre es? Mi nombre es María Fernanda Pérez Izquierdo. Estoy igualmente en el área clínica, atendiendo desde un enfoque de psicoterapia breve focalizada, que es justamente 12 sesiones en las cuales las personas tienen que ver un cambio en la problemática que presentan. ¿En 12 sesiones? En 12 sesiones. ¿Hay un cambio? Sí. Hoy creo que voy a tener que venir. Muchas gracias por su atención. Entonces, aquí se atiende a la comunidad en el área de psicología. Claro. La clínica y la educativa. Ajá. Y ahora estamos llegando al área médica, en donde nos encontramos con dos mujeres doctoras. ¿Me puedes dar tu nombre? Me llamo Viridiana. 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 Ramírez Garcés. Ok. Y tu nombre es... Diana Laura Rentería Flores. Y a ver, ¿por qué no se juntan aquí? Así me facilitan. ¿Qué es lo que hacen aquí en el área médica? Bueno, pues aquí estamos ofreciendo servicios a todos los que es este... servicios médicos a la comunidad, así como lo que es el área educativa de la propia universidad, ya sea de lo que es el área de la universidad, es en este caso aquí el campus, o por parte de lo que es este... el celayense, que son niños de kinder, de primaria, secundaria, preparatoria. Aquí los traen y ustedes le dan una atención. Ajá. Así cualquier cosa, algún accidente, que jugando, un niño se cayó, alguna fractura, bueno aquí no las está... Dolor de cabeza. Ajá. Exactamente. Inclusive aquí con los mismos trabajadores, que se cortan, que traen, que se queman con algún... para hacer un proceso, aquí los podemos ver. Y también de trabajo a la comunidad. Sí, tenemos varias áreas. La principal aquí es el área integral, que son los pacientes que son atendidos por el área de psicología, que no lo refieren, ya sea por algún padecimiento crónico que ellos presentan, para llevar un manejo, como bien lo dije, integral, por parte de psicología, nutrición, medicina y odontología. Sí, 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 sí. Y por semestre, esa es la cifra que estamos dando. Ya conocieron los espacios y las especialidades que tenemos y es para nosotros de mucho orgullo pues ofrecerles este servicio, ya que de esos 6 mil pacientes que recibimos, aproximadamente el 60% padecen de alguna enfermedad sistémica, sobre todo diabetes e hipertensión. Y desafortunadamente muchos de estos pacientitos no saben que son diabéticos o hipertensos hasta que les brindamos el servicio de diagnóstico. Pero la ventaja de este núcleo clínico es que se trabaja de manera integral en todas las áreas. Es decir, que si un paciente llega al área dental y se encuentra que es diabético y no lo sabía, tenemos la posibilidad de pasar con los médicos y después con los nutriólogos para hacerles el control, ya sea farmacológico o dietético, para llevarles un control adecuado a nivel general. Entonces hemos logrado captar muchos pacientes y se han sentido cómodos al ver cómo es que desde una visita al dentista pueden recibir una atención integral con otras áreas o viceversa. Un paciente que viene a consulta nutricional y termina en odontología y un médico general. Y bueno, aquí también hay que hablar con el doctor Pantoja si esto representa algún costo para la gente que es atendida aquí en el centro para la comunidad. La universidad en su afán de atender a las personas de la comunidad cercana y sobre todo a las personas de escasos recursos, ha generado paquetes de costos muy básicos. No se generan honorarios por servicios médicos, todo es una cuota de recuperación para el material o los consumibles del área especial que se van a ocupar en sus atenciones o en sus consultas. Estamos hablando desde 35 pesos de consulta psicológica, 50 pesos medicina general, hasta 100, 150 pesos en ya consultas más especializadas con nutrición o en odontología. ¿Algún mensaje para la comunidad y cómo podemos aprovechar este centro, doctor? Pues bienvenidos todos, estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En ese horario no se requiere cita. En cuanto ustedes tengan la necesidad, algún problema o la curiosidad de conocernos, acérquense. Aquí estamos para servirles y los esperamos con mucho gusto. ¿En la Universidad Latina? En el Centro Universitario de la Universidad Latina de México, Campus Celaya. Muchísimas gracias, doctor, por su atención.